Buenas ¿Cómo le va? Espero que... Están bien, espero que estén yendo bien Bien, eh, quería mostrarles una cosita y es esto, bien Eh... Eh... Youtube cambió algunas cositas y ahora le agregó algo bastante interesante y es que ahora se puede hacer amigos es raro, pero se puede hacer amigos en Youtube, bien, cada vez Youtube se acerca más en una red social, bien recordemos que el detalle es que ya Youtube ya no está recomendando tanto las suscripciones sino que está recomendando cualquier cosa bien, entonces la forma que nos queda de poder conectarnos es, o sea, hacer llegar el contenido es de este modo, por lo menos yo lo veo de esta forma eh, yo voy a empezar a agarrar eh... subcreditores que están en mis eh... en los comentarios en los videos de mi otro canal, bien eh... y lo voy a empezar a compartir acá, bien voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a agregar contactos y yo le voy a compartir el contenido, bien por ejemplo yo me voy a venir hasta acá hasta mi canal, desde Youtube Studio, bien porque ya le digo últimamente está haciendo a mi gusto, por lo menos está haciendo cualquier cosa Youtube entonces es la que me va quedando, bien ahora por ejemplo vamos a ver yo voy a agarrar acá, por ejemplo voy a agarrar al señor Pablote bien eh... y voy a compartirle directamente voy a venir acá, Pablote, copiar voy a venir acá y le voy a agregar como amigo, bien bien y ahora por ejemplo le voy a pasar la invitación al señor Pablote, bien si lo voy a pasar acá, al señor Pablote le voy a pasar la invitación bien en el chat igualmente si lo paso bien donde estaría acá el chat y acá estaría bien esta forma que va a pasar que voy a hacer yo con él, bien sería esto yo acá tengo chats puedo tener un chat por ejemplo tengo bien acá ya no puedo como decir mi mi nuevo video y acá le comparto el enlace y acá le compartiría el enlace mi nuevo video, ¿no? entonces me fijo yo acá en mi otro canal que sería en el otro lado bien cuando yo venga a YouTube por acá donde estaría YouTube donde estaría tú complicado complicado tendría que aparecería como un mensaje bien acá arriba me debería ser como un mensaje bien de esta forma va a ser mucho más mucho más complicado porque es mucho más mucho más trabajo podría crear igual grupos ¿no? donde podríamos hablarnos también si quieren pero eso ya sería con el tiempo igual eso lo vamos a explicar un poco mejor lo voy a explicar un poco mejor hoy de noche en el directo pero más o menos sería eso voy a empezar voy a empezar a hacer lo interesante que tiene esto es que si lo consideran spam es el hecho de que tú puedes rechazarlo simplemente eso a mí acá me va a aparecer una notificación yo le puedo decirle que no bien salir en el chat o silenciar las notificaciones por ejemplo ¿no? yo por ejemplo acá tengo Kike JBR es un el creador de una aventura que también tiene un canal de YouTube pero yo lo como por Facebook yo quisiera poder hablar con él por acá también ¿no? entonces ya le digo si es es por eso si es ya le digo esto lo vamos a hacer un poco mejor lo vamos a explicar un poco mejor en el directo de la noche y ya vamos a voy a hacer un spam masivo también voy a compartir el enlace y los que se quieran sumar bien porque yo seguramente voy a voy a hacer un grupo en este caso seguramente va a ser un grupo de varias personas para que estén más o menos ustedes al tanto de cuando subo videos de que temática va a ser y ese tipo de cosas ¿no? y capaz que interesante sería en vez de en vez de hacer una pregunta en un comentario de algo que no tiene nada que ver es capaz que me pueden preguntar directamente a mi por un chat privado y listo bien y ahí ya sería otra cosa ¿no? y bueno poca cosa más que agregar esto sería más o menos todo ahora sí nos vemos en la próxima la próxima